Yo vengo desde abajo, haciendo buen trabajo Le voy metiendo duro porque estoy en el destajo No me rajo porque soy independiente Ya te la sabes loco, soy el de las 4'20 Yo vengo desde abajo, haciendo buen trabajo Le voy metiendo duro porque estoy en el destajo No me rajo porque soy independiente Ya te la sabes loco, soy el de las 4'20 Aunque no adivina quién es el que ya está de regreso El que estaba de parranda y no estaba en el cerezo El que viene desde abajo pero no le importa eso Porque no vivo metido, siempre vivo en exceso Y es por eso que siempre ando bien high Me gusta la TKT pero prefiero la Bulleye Cuando no tengo modista lo salgo a buscar por ahí Cuando fumo de la verde me siento como en Tupi Yeah, siempre ando elevado Estoy trepando escalones y todavía no he parado Siempre ando con los míos, siempre andamos de aferrados ML4 Peter está pasando en estos lados Ando concentrado en mi futuro Por eso cuando carro la libreta siempre le meto bien duro En todo lo que pasa esto siempre lo carburo Voy a hacer la nueva era, compa, eso lo aseguro Ando con la mirada pa' arriba Los ojos chiquititos por la cannabis activa A todos estos haters los mando pa' la deriva Me critican, me critican, solo gastan su saliva Yeah, 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 yeah BN Records, unos controles Yeah, 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 yeah Saco la rima potente, tiro la rima demente Estoy perdido en un estado inconsciente Cuando yo fumo la mota, la rima se me alborota Ni lo sabes, si algún día fuiste mi compa Saco la rima potente, tiro la rima demente Estoy perdido en un estado inconsciente Cuando yo fumo la mota, la rima se me alborota Ni lo sabes, si algún día fuiste mi compa Soy un mexicano que ha venido desde abajo Y hacer música lírica se ha vuelto su trabajo Sigo pa' adelante, viviendo la vida No importan los problemas, el mundo siempre gira Diosito el que me cuida, de noche y de día De mis pensamientos y actos de malía Sigo todavía en la melodía Fumando María relajado Yo nunca me rajo La voz tengo desde abajo El rap es mi trabajo Esta música lo que pinche Jack te trajo Sin ganar un peso, mi jefa dijo eso Que es pura tontería en todo lo que yo pienso Madre, no soy menso, sé que nada he ganado Y que todo mi tiempo en la música lo he dejado Yo no sé si tenga alguna esperanza Pero si eso pasa, te compraré una casa Y si fracaso, quiero que me perdones Por no hacer caso, y seguir con mis canciones Con estos locos chones Yo me la paso bien chido Yo me la paso bien chido Jefele haciendo puro rito VN Records Ya se la saben Desde Yucatan rifando Hip Hop Yucateco Yeah, 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 yeah Gracias.